El camino del agua, Querétaro en alerta por las lluvias. El estado de Querétaro ha sufrido importantes afectaciones debido a las lluvias registradas en los primeros días de octubre. Tanto dependencias municipales como estatales han colaborado en acciones para atender y prevenir inundaciones. Sin embargo, el agua ha dejado evidencia de su paso por casas, calles y avenidas. Jofre y Jofrito, Querétaro Ejido Modelo, Querétaro Ensueño, Querétaro Avenida Pie de la Cuesta, Querétaro Amazcala, El Marqués La Trinidad, El Marqués Dren Candiles, Corregidora Paseo de los Abuelos, San Juan del Río La Rueda, San Juan del Río San Nicolás, Tequisquiapan Tolimán La temporada de lluvias aún no termina y aunque las autoridades ya realizan un censo de los daños y han anunciado apoyos en favor de los afectados, el riesgo continúa. ¿En qué otras zonas has visto daños por las lluvias? Salud Gracias por ver el video.